¿Pero es que supuestamente dejaste de jugar a la play? ¡Claro! Ya coño, ¿pero por qué dejaste la play? No, me refiero a que si has vuelto a renovarla a su principio Ah, claro, al principio Cuando, es más, cuando tú dijiste que dejaba la play Mes y medio después es cuando me quedé sin plus Estuve como... Estuve como... Mes y medio sin plus porque tampoco había nada interesante y dejé de jugar Y luego dije... ¡Buah! Lo típico de... 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 Paga el año y te damos esto Y yo, ¡Buah! Por para adelante Luego descubrí la maravillosa identidad del PSN ¿Sabes? Y dije... Me gusta ¿Sabes? No te va a engañar, el PSN puede ser una de las cosas que más me han hecho ilusión descubrir en mucho tiempo ¿Eh? La gente decía... ¿Eh? He visto cosillas pay buenas, eh Sí, sí, no... Tiene un catálogo... A ver... No ese... De... 10... ¿Sabes? De esto que dicen... Puah, es que el catálogo... El catálogo de la hostia no tiene ningún pero... No, no... A ver... Tiene bastantes peros... Pero el catálogo malo no es... Que he visto vídeos de ahí diciendo... Buah, es que hay cuatro... Cuatro chufas... Y ya tomo por culo digo tío, no... Cuatro chufas o juegos que si tienes cuenta... Puede ser... Un día... Muy de coñas... Pfff... Casi todos los juegos que me estoy pasando en directo ahora... No son del Plus, son solamente del Nao... Es más, todos los juegos que tengo ahora para... Para... Pasarme en directo... Son del Nao, solo... O sea... Todos... Eh... ¿A ti te ha dejado entrar? Yo estoy dentro de hecho... Vale, vale... Eh... Me ha costado... Dos o tres intentos... Pero sí... A mí va a C que no... Sopechoso tío... No sé, antes me ha dejado... O sea... Sí... Pero no tiene sentido entonces lo de... Eso que tiene en el Plus... Eh... Sigue intentándolo... Porque... Yo ya te digo que a mí me ha dado error también, eh... A ver... Pero no te... Mientras que no te ponga error... Se ha ido... El susto va a ser porque no me he podido silenciar... Lo siento para quien llamase cascos... Por una vez no he sido yo... Hubiese sido tú si no hubiésemos quedado... Ahora sí que me va a silenciar... Ahora sí que me va a silenciar... Ya está... Ya está... Me ha entrado algo en la nariz... Y por inercia... He respirado otra vez... Y ha vuelto... Vale... Ya está... Eh... Hola... Zorrete... Zorrete negro... Zorrete gris... Míralo, eh... Un zorrete gris... Plateado... No porque no me sale... Hubiesen dicho que hay un... Legendario cerca, ¿no? Pero sí que hay un montón de tipos de animales ahora... Antes era... Zorro... Y era como... Que hasta se ha encontrado un zorro... Pero qué tipo de zorro... Solo hay un zorro, ¿no? No... Entonces no es que hayan mejorado... El este de reapariciones... Que como hay más animales... Hay más probabilidad... Hay más probabilidad... Pelota puta... Ahora se entiendo... Que no es que... Eh... Cae coño... Pues nada... ¿Qué? ¿Qué? ¡No! Un ciervo... No... 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 Pájaros... No, lobo... No... 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 No se puede... Porque yo solo he hecho una foto... Y... No... No me salía nada de fotos... Lo... 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 Eh... Vale, no lo mato... ¿Puedes reanimar a un animal? No... Ah... Vale, menos mal... Eh... Se pone en modo... Invisible... No lo puedo matar... Si está dormido... Menos mal... Agradeces eso, ¿verdad? Sí... ¿Por qué? Porque no sería la primera vez... Que lo pisaría sin querer... Ya... Ha saltado encima de un conejo... Pues eso mismo... Y casi... He saltado encima de un conejo... He saltado encima de un conejo... Y eso ha hecho... Que colapse... Todos los servidores de Rostar... O sea... Me imagina... Una liebre... Liebre... ¿Cómo sabes que es una liebre? Porque pone ahí abajo... Liebre... Ah... Es un conejo... Como lo sabes... Pero si no lo has visto... Porque lo pone abajo... Conejo... Pone liebre... ¿Cómo es un conejo? Liebre de... De... Cola negra... Pero es un conejo... Una puta liebre... Es un conejo... Míralo... Ahí está... He disparado un tronco... Mierda... Ya lo he perdido... ¿Lo he pisado? No... Bueno... Tú eres... Mejor... Mira la ardilla... Vale... Que haces... Por cierto... Por cierto... Uy... Perdón... A patate... Me he metido sin querer... Vale... Vale... Y... Me... Me gusta mucho... Y a ti también... Porque no hay que matar... Sí... No... No puedo ser... El sanguinario... De siempre... Me ve... Miebre... Ten cuidado... Porque... Si te vas al agua... Tú de normal si vas al agua te mueres... Pues imagínate si te vas al agua dormido... No es tu mejor plan. ¿Cómo? Puede ser. No, mierda, me he bajado el caballo sin querer. Ahora sigo diciendo que para mi gusto necesitas mucha munición. Para mi gusto necesitas demasiada munición. ¿Sabes? No, mierda, me he bajado el caballo sin querer. Ahora, realmente pasarme el rol, pasarme el rol es complejo. Sí, porque tienes que descubrir a todos y cada uno de los animales. Y no solo descubrirlos, sino que hacerles fotos y o... Dormirlos un mínimo de tantas veces. Ahí pone coger. Yo si me pongo encima con el camuflaje lo puedo coger. ¿Por favor? Hombre, para algo estará lo del camuflaje, que para que no te detecten, ¿no? Es ruta. Y dice que es para los animales nacionales. No, el de camuflaje es paranormal, ¿eh? Luego está el de feromonas, que es para el legendario. Y aquí está el de feromonas. Me he dado cuenta de que... del truco que han utilizado para que reaparezcan tantos animales Han hecho que en un radio... imagínate, de 50 metros tuyos, aparezcan animales Pero... como te pase lo que me acaba de pasar a mí Que se me ha alejado a más de 50 metros Si iba a dormir, te desaparece ¿Tú sabes la gente que contrata gatos? ¿Gatos? Contrata no, que empieza a tener gatos porque en sus casas tienen ratones, ratas, etc. Pues imagínate que pasa esto con tu gato Un ratoncito Me está poniendo como a su lado Guau, voy a tener un gato para que se coma a lo rato... Gato, ataca y el gato... Pero es... pero... pero es mi amigo Terry Terry Pero cómetelo Pero es Terry Me encanta lo geniosa que puede llegar a ser... a ser la gente ¿Por? Hace muy buenas con la palabra calma, porque siempre vuelve A este le he sacado sangre del aire ¿Tú qué eres? Un tejón Bueno, vale Hola tejón Te voy a hacer una foto Es que quiero que los animales pequeños son para que les hagas fotos Para eso les hagan presión Yo te sigo diciendo lo mismo Ahí ponía coger Sí, también puedes coger un cocodrilo Sí Ah, vale Pero yo dudo que te vayas a meter en el agua con el cocodrilo No Les vas a sacar fotitos ¿A que sí? Los voy a dormir Los duermo Les... en el... Porque ahí salen los simbolitos ¿En una carrera? Sí Sí Venga, a dormir A dormir A dormir Gracias Venga Ahora te salgo sangre Y aquí no ha pachado nada Es que... Es que... O sea... Espera, a tu personal ¿Qué le han dado tecnicismos de cómo meter una aguja precisamente para que salga sangre? Porque no... Porque muchas veces pinchas y no tiene por qué salir sangre De hecho es muy posible que cojas más carne que sangre Y de hecho seguramente lo que haga es coger... Meter una aguja hueca para sacar un pocito de carne también Para sacar la muestra Porque si no... Se me apaga el mando Es el del centro, es el del centro... Ese Ahí ya estamos Dos se van a ir a sobar Mira, yo no sé lo que hace él, ¿vale? Él coge muestras No se dice qué tipo de muestras Yo creo que le meto un palito de este hueso Mira Anas Joder, macho Y encima se ha bogeado la animación ahí A ver ¿Tú qué eres? Un berrendo Vale Vale Desde aquí que se bogea y lo hace en el aire Es una aguja Ya, pues las agujas tengo un poco de cojo el carne Tranquilo Si no me daba el suficiente asco... Los pinchazos De los creadores de... Es que me da asquito porque te sacan sangre Llega También pueden sacar carne Que no sigas ¿Por qué? Porque a lo mejor no me vuelvo a pinchar en mi vida Gracias a lo que me digas No, te estoy explicando Cuando te cogen X tipo de muestras No cuando te cogen sangre normal Te cogen carne Eso es un pinchazo normal y corriente Pero el pinchazo... Luego está el muestreo del... No, por ejemplo Cuando te hacen el examen de cáncer de mama Menos mal que a mí no me tienen que hacer eso Bueno, al menos lo paso menos mal que con la otra Es un cilindro Básicamente Es un cilindro Coge, se mete Haces un pequeño giro Y se haga un poco de alarma y ya está Es como si yo cojo y te pellizco Te pellizco luego como... ¡No, no! Yo tengo una bronda El grupo tiene que estar ahí No está No está No está Se ha ido del grupo y nunca volvió No Sí Se fue del grupo y nunca volvió ¿F por grupo? ¿Eh? ¿F por grupo? Dijo, ahora vuelvo ¿Qué es usar? Ahora vuelvo te lo estoy diciendo Ya lo sé Son dos años Jabalín Tómate tu tiempo para dormirte, ¿vale? No se me roban Ah, no Ha bajado ¿Dónde está? Ahí Ha bajado Me había salido ¿Cómo has dejado el caballo? Es que tiene complejo de cabra montesa Ha escuchado un coyote ¿Tú qué eres? Un zorro ¡Zorro! ¿Tú entiendes o dormís? Sí Ah, vale Ha sido inteligente Uy Es que ahora Ahora voy Cagao, ¿eh? ¿Por qué? Porque como caiga en el agua Se muere No Se ha muerto antes No, pero porque Yo lo empujo afuera del agua No, pero que no se muere, ¿eh? Sí, sí, se mueren En este juego Sí existe la asfixia Pero para las personas No, no, para los animales también ¿Eh? Lo he dormido yo Así que técnicamente sí Bueno Puede darse el caso Aquí había cerdos Si duermo a los cerdos de aquí Se me pica la gente Una libre Buah Ahora mismo para de... Para... para mi... ¿Cómo se llamaba esto? Falta de concentración ¿Cómo se llama? Se me ha olvidado ¿Cómo se llamaba? Sabes lo que te digo, ¿verdad? Para mi... Para mi... Bueno Aquí hay caballos Pero yo no quiero caballos Yo quiero cerditos Cabritas ¿Dónde están los oink oink? ¿Dónde están los oink oink? ¿Dónde mierda están? Acabo de hacer un... Deficit de atención ¿Ya ves? Para mi déficit de atención Esto viene de puta madre Este rol, ¿eh? Eh, voy a este pobl... ¡Hostia, una liebre! ¿Dónde? ¡Un perrito! No quiero saberlo No lo voy a intentar tampoco ¡Perrito! ¡Perrito! Es lo que estoy intentando Pero el perro me está huyendo ¡Perrito! Me ha dejado en visto, ¿eh? Perro ¿Ahora te vas a dormir? Pues no Porque quieres mimos ¿A qué quieres mimos? Perro ¿Quieres mimos o...? Sí, sí, sí Ah, vale Digo, está censurado El darle mimos al perro ¿Te imaginas? Venga, perro Que te ibas a ir a dormir Te ibas a ir a dormir Pero aquí estoy yo Para darte mimo Para que no te duermas Venga Duerme tranquilo Buenas noches ¿Qué? ¿Pero qué te ibas a ir a dormir? ¿Pero qué te ha dejado para que te duermas? ¿Has visto a... ¿El cree? Con Mr. Silly Perro, tú no serás racista, ¿por qué le estás ladrando a este? ¿Me estás diciendo que es un hilo? Ah, vale Me estás tocando los huevos Venga, hasta luego A ver, él es el racista Porque me ha amenazado de muerte Y ha dicho que tenía ganas de matarme No, porque entonces me pone en deuda O sea, ya tengo recompensa Pero esa de matar gente O sea, quiero decir No de matar gente gente, sino Tú me entiendas a lo que me refiero, ¿no? Vale Es lo suyo Hola, libre Ven aquí, libre Pues se vean cerdos Pero donde antes había cerdos Ahora hay caballos Eh ¿Dónde había? Le compro Es que la receta para hacer la munición Esta es cara de cojones, ¿eh? Bueno, pero realmente He ahorrado dinero justamente por eso Ah, voy a comprarlo Y así al menos feo que cuesta hacerlo De repente te sale más caro Hacerlo es que comprar cuatro Es probable ¿Pero coño? Es para tenerlo comprado ¿Por dónde vas simplemente? Vale, igual que tengo comprado un montón de tipos de munición Que puedo crear Pero nunca las creo Porque lo veo totalmente inútil Hola, patitos No soy patitos Pero lo llamo a patitos Para mí todo es un patito ¿Está lloviendo? Sí Oh, no Tengo que ir por arriba Tendré que dar la vuelta completa Perfecto A mí yo me pregunto ¿Cómo hacen los caminos de este pool? ¿Sabes cuál es la cosa? Que esto de aquí Es la primera misión del 1 Es cuando tienes que hacer la carrera con la chica Acabo de hacer el mismo recorrido que tuve que hacer dos veces Porque el juego, el 1 Que yo recordaba que los caballos se conducían muy bien Se conducen como la mierda Pues eso Dispárame Ah, vale Pensaba Pase buena noche Pero Pero Su caballo Se olvida de su Caballo Ok Ahora no lo vuelvas a atropellar, por favor Ahora sí que te tendría que matar Pero por supuesto Normal ¿Eh? Pero si lo he hecho flojito Es un caballo ¿Tú te crees que eso es como Oh, Dios mío Voy a empujar a alguien No, eso es como A lo mejor le gusta Siempre hay una primera vez para todo Ay, ahí falló el último tiro Ahora No, 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 no Corre, lobo Vale Vas a quedar tú, ¿no? Eres tú Porque vas muy... Sí Hola Buena gente Gracias por darme una muestra de algo No digo sangre porque si no Pianaqueanos y me dicen No, a lo mejor no es sangre Porque no te han dado ningún... No te han dado ningún curso No